número 584 del compendio del catecismo porque decimos padre nuestro nuestro expresa una relación con dios totalmente nueva cuando oramos al padre lo adoramos y lo glorificamos con el hijo y el espíritu santo en cristo nosotros somos su pueblo y él es nuestro dios ahora y por siempre decimos de hecho padre nuestro porque la iglesia de cristo es la comunión de una multitud de hermanos que tienen un solo corazón y una sola alma bueno por lo tanto no la expresión nuestro como la entendemos aquí esta es la pregunta 584 porque decimos padre nuestro y no decimos mío bueno pues para empezar hay que hay que entender no se trata de un adjetivo posesivo no hay que entenderlo como adjetivo posesivo no no es el sentido posesivo es el sentido de una nueva relación es expresión de una relación totalmente nueva a qué se refiere eso de una relación totalmente nueva esto nos introduce en la revelación en la revelación ya introducida en el antiguo testamento no preparando la llegada de jesucristo dios hizo alianza alianza con su pueblo israel y esa alianza había sido iniciativa de dios había preparado a un pueblo le había preparado para para a través de él llevar al mundo a la culminación de la revelación de dios y entonces esa alianza llega a un momento en el que se formula de la siguiente manera vosotros seréis mi pueblo y yo seré vuestro dios y aunque vosotros permanece que aunque vosotros seáis infieles yo siempre permaneceré fiel porque dios no puede contradecirse a sí mismo luego la expresión nuestro padre nuestro hace referencia a esa alianza o sea jesús enseña esa oración en el contexto de esa alianza en el contexto de esa alianza como culminación de esa alianza se ha enseñado el padre nuestro la alianza y como digo tenía esa estaba formulada así vosotros seréis mi pueblo y yo seré seré vuestro dios esta pertenencia a esa alianza también se recibe personalmente obviamente como heredad por ejemplo no en el libro del apocalipsis el momento ya culminante no culminante de la revelación dice vi un cielo nuevo apocalipsis 21 vi un cielo nuevo y una tierra nueva y aquí la morada de dios con los son entre los hombres no y dice el versículo 7 el vencedor el vencedor hace referencia aquel que que ha cogido la redención de jesucristo aquel que ha recibido la vestidura blanca que que se ha preparado para la vida eterna no que ha sido perfectamente redimido por jesucristo y que recibe como heredad el cielo dice el vencedor heredará esto yo seré dios para él y él será mi hijo fijaros pues que es una es como decir la alianza del antiguo testamento había preparado el que uno ahora recibiese esa esa heredad bueno ese es el primer sentido de la palabra nuestro también obviamente la expresión nuestro califica una realidad que es común que es común a nosotros hechos de los apóstoles 432 que es citado en este punto del convenio que estamos comentando dice como todos los cristianos tenían todo en común y que eran un solo corazón y una sola alma cor un un et anima una esta es una expresión que san augustín le gustaba repetir mucho cor un un et anima una un solo corazón una sola alma eso también significa nuestro dios nos ha conformado en un pueblo en el pueblo de la alianza la comunión entre nosotros es como una consecuencia y un requerimiento previo las dos cosas las dos cosas es como una consecuencia y un requerimiento de nuestra de nuestra afiliación divina de ser padre nuestro es el padre nuestro es como una consecuencia y un requerimiento para podernos dirigir a la trinidad a la trinidad porque cuando decimos padre nuestro ese ese padre no lo dividimos de nos separamos del hijo y del espíritu santo no ni lo dividimos ni lo confundimos dirigirse a dios padre sabemos que en el padre el hijo y el espíritu santo conforman una unidad en la familia trinitaria no los dividimos dirigirse al padre obviamente es dirigirse también a jesucristo es dirigirse al espíritu santo pero de una manera personalizada cinco sin dividirlos ciertamente pero sin confundirlos sin confundir las tres personas divinas que se han revelado de una manera singular singular cada una de ellas no nos dirigimos al padre por jesucristo en el espíritu santo no los dividimos no los confundimos y para orar adecuadamente decimos nuestro nuestro porque la alianza que dios ha hecho con nosotros ha sido una alianza que hemos recibido en un pueblo y esta iglesia que ahora conformamos es la prolongación de ese pueblo de israel con el que dios hizo hizo la alianza así ha querido dios no que queremos así ha querido introducirnos a la oración eso es lo que significa nuestro como decía al principio no un adjetivo posesivo más bien es una una expresión que indica una forma totalmente nueva no nueva de de relación con dios que nace de la forma nace del camino elegido por él para revelarse a nosotros